Encontramos varias derivadas. La primera es, cuidado con los impuestos, a ver si van a ser recurridos. El gobierno de Sánchez se lo gasta y el gobierno que venga detrás los va a tener que devolver. Y empezamos a encontrarnos los agujeros que dejó Zapatero en su momento. Las facturas sin pagar, ¿se acuerdan? El déficit oculto o la deuda disparada. Es que empezamos a encontrar reproducciones literales casi de lo que encontramos en aquellos momentos. Más de 300.000 euros de deuda, un déficit que no apunta a que en ningún momento vaya a estar controlado y empezamos a encontrar también deudas o cantidades que puedan estar ahí. En segundo lugar, nosotros le dijimos, el presidente Fijó le dijo al presidente Sánchez, si usted propone lo que dice Europa no tendrá ningún problema, tendrá nuestro voto favorito, no hay nada que hablar. ¿Cuál es la diferencia? El gobierno de España ha hecho un impuesto en el que, pongamos un ejemplo, sociedad tiene mil millones de facturación, 50 millones de pérdidas, porque tener facturación no es tener beneficios. 50 millones de pérdidas. ¿Cuánto paga con el impuesto español? 12 millones. La misma sociedad, con el impuesto europeo, pagaría cero, porque ha tenido pérdidas. Vamos a imaginarnos, esa sociedad que tiene mil millones, pero en vez de 50 de pérdidas, tiene 200 millones de ganancias. ¿Cuánto paga con el impuesto español? 12 millones de euros. Oiga, o sea, paga lo mismo, gane 200 o pierda 50. ¿Cuánto paga con el impuesto europeo? 66 millones de euros. No 12, si tiene beneficios. O sea, porque son beneficios extraordinarios. Entonces, ese impuesto está mal diseñado. Es más, el 16 de septiembre, la ministra María Jesús Montero, aunque ahora no lo quiera hacer, dijo que adaptaría el impuesto a lo que decía Europa. A los dos días, salió la vicepresidenta Teresa Rivera diciendo que adaptaría el impuesto a lo que decía Europa. Y eso no se ha hecho. Es más, ya hay algún informe que empieza a decir que, además, no se va a recaudar lo que dice el Gobierno que se va a recaudar.